Los peores efectos de la granizada que cayó ayer por la tarde en La Carlota los podemos ver aquí, en esta protectora de animales cuyos perros han sido los más afectados por esa intensa granizada, esos 40 litros por metro cuadrado que cayeron ayer en el municipio de La Carlota. Nos hemos venido aquí para conocer cómo están estos animales porque anoche pasaron un importante susto. Es cierto que la localidad ha recuperado la normalidad tras los tormentosos tres cuartos de hora que duró la granizada, pero los animales que acaban de ver, en su mayoría abandonados y de los que se está encargando una protectora de La Carlota, se han visto desbordados y necesitan ayuda. Estamos un poquito desbordados porque lo que nos encontramos, pues la verdad que no sobrepasó. Los perros estaban totalmente inundados, estaban chorreando, no tienen donde cobijarse y necesitamos ayuda urgente. Ayudar urgente, no sabemos, de voluntarios particulares del ayuntamiento. Muchos de los perros están enfermos y la protectora, que se constituyó en enero de este año, se ha quedado sin medios ni espacio en el refugio para acoger a más animales abandonados. Pese a que reciben atención veterinaria, desde APA Vida La Carlota hacen un llamamiento a la adopción. Por favor, que adopten, que le den una segunda oportunidad al perro que esté en la calle. Y que la gente dice, es que hay que comprarnos, lo único que se paga son los gastos veterinarios, porque nosotros los entregamos chipados, esterilizados y con su microchip, o sea, su pasaporte, sus vacunas y como la ley exige que hay que entregar al perro, y con un contrato de adopción. Una atención veterinaria que los animales han podido recibir esta mañana, después de que los perros hayan estado toda la noche a la intemperie. Han pasado, aparte del estrés que les provoca a muchísimos animales la tormenta, han pasado fríos, han quedado mojados en algunas circunstancias, se han empapado todo. Estos perros seguirán siendo atendidos en los próximos días. En lo que respecta al casco urbano de La Carlota, se vuelve a restablecer el orden tras los casi 45 litros por metro cuadrado que cayeron en menos de una hora. A mí me pilló en medio de la calle que estaba paseando mi perro, y me tuve que meter en unos escalones de un edificio, y estuve grabando, bueno, estuve como tres cuartos de hora allí sin poder salir, porque caían unas pelotas así, increíbles. Desde el ayuntamiento destacan que no ha habido daños materiales ni personales. Afortunadamente, bueno, a lo largo de la noche ya se normalizó todo, y es cierto que tuvimos que acudir a los compañeros de Protección Civil, también Guardia Civil, Policía Local y Bomberos, sobre todo para el tema de los sótanos y alguna vivienda. Como dice el dicho, después de la tormenta, ha llegado la calma.